El artículo 76 de la Constitución consagra la denominada Constitucionalidad de la Constitución Pública en el Perú. Pero este artículo 76 no es una novedad, ya la Constitución anterior también señala desde el punto de vista constitucional la necesidad de captar con una serie de disposiciones en materia de administración pública. El artículo 76 de la Constitución que nos plantea dice La subvenida y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecuta obligatoriamente por contrata y licitación pública. Así como también la adquisición o la denominación de bienes. La contratación de servicios y proyectos de importancia y cuyo modo señala la ley, por supuesto, se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento de las excepciones y las objetivas responsabilidades. Lo primero que tenemos que advertir es que hay un concepto oportunal que hay que leerlo de forma sistémica o sistemática con el resto de los conceptos oportunales que regula el régimen de contratación, vamos a decirlo, con recursos públicos. Pero hoy por hoy, contratación con recursos públicos no necesariamente se ejecuta en contratación con la ley de contratación del Estado. Hoy existen otras modalidades actuales donde se utilizan fondos públicos, pero los fondos públicos, vamos a decir, recursos públicos en general, pero que no necesariamente tienen que ir por la vía de la ley de contratación. Entonces, eso es importante, podría dar la impresión que la constitución deriva directamente a una ley de contratación del Estado. Pero les pregunto, ¿es cierto acaso que toda votación con la ley de recursos públicos implica necesariamente ley de contrataciones? Es un tema que vamos a... ¿está? Gracias. 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 Ahí tenemos también los alcances de los presupuestos para este año. Es interesante mirar los alcances de estar ahí en los presupuestos para efectos de sistemas que son estatales. Bien. Son los que refieren con respecto a la disposición de la ley de presupuesto, a los legislativos, el directivo, judicial, ministerio público, todo lo que van a controlar los entornos, contraria general pública, todo lo que se va a controlar la estructura, etcétera, etcétera. Y demás entidades de los reglos, que pueden tener los reglos de los que están aprobados en la ley, así mismo con otros que hay que tener el cumplimiento con los órganos locales y los órganos locales, los órganos locales, los órganos públicos. Gracias. La ley de presupuestos para el sector público del año 2003, de forma reiterada, como lo hace en todos los años, establece los denominados montos para la determinación del proceso de selección. Y, básicamente, hace mención a la necesidad de efectuar cierto tipo de proceso de selección. de instituciones públicas, de recursos públicos y de acumulaciones directas en todas las materias de presupuesto públicas, como el día del artículo pasado del 2017. ¿Ok? Ustedes habrán hablado aquí en el 2017, también en un conjunto de modalidades o operaciones que están exceptuadas de la ley de presupuestos. de los órganos públicos. ¿Ok? Lo resultado es que, todas las operaciones que hablan de los órganos públicos, generalmente se han convertido en, aun cuando se vienen con los órganos públicos, hay operaciones que están exceptuadas por el acto legal de la ley de presupuestos del Estado. de los órganos públicos. ¿Ok? Hay un tema medio complicado, siempre lo planteo, que es importante. El famoso tema de las operaciones menores a tres o tres. ¿Cierto? Mucha gente cree que, porque esas operaciones que son menores a tres o tres, la ley contra se dice que están, no están comprendidas en el ámbito de la ley, no están suscretas a procedimientos. ¿Cierto? A pesar de que se necesitan de operaciones que no lleguen ante su intención, sin ese procedimiento, porque hasta por un solo o por piezo posible, hay procedimientos para contratar. Lo que ocurre es que, en el marco de la ley contra acciones, no se utilizan las modalidades especiales que se establecen a través de la ley. de la ley contra acciones. Lo que ocurre es decir, que no, pero uno puede hacer lo que quiera, reintegrar sobre las tres o tres. ¿Ok? ¿Qué modificación de ley presupuestos aparecen? Alta de la posibilidad de tener concentraciones de órganos de acuerdo a las siguientes marcas. Militación pública, si lo llevaban a realizar desiguales superior a 1.800. La publicación directa, si lo llevaban a realizar desiguales superior a 1.800. La publicación directa, si lo llevaban a realizar desiguales superior a 1.800. Una primera lectura de los monos nacionales nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Cómo es cierto que la contribución, perdón, la regulación de desarrollo constitucional desde el caso de las leyes y prestaciones del presupuesto, hablan de que las modalidades de contratación son licitación, concurso y adjudicación? Y cuando hablamos, no mencionamos para nada la palabra concurso. ¿Querría decir que no hay concursos en obras? La verdad que no hay concursos, ¿no? Los concursos básicamente son para servicios. El concepto genérico es de licitación. Es más, en todas las teorías generales de contratos, se hablan, evidentemente, de los monos que se habla del procedimiento licitatorio. El término genérico es licitación, lo que pasa es que por la cuartida se establecen procedimientos distintos de función, no, es un monos, pero efectivamente en el caso de horas, en el caso de una de horas, por las horas no se hace con relación vía concurso. Se hace dependiendo de licitación pública, ¿correcto? En el caso de billetes, estamos hablando de licitación pública sin valor de credenciales, igual a los milagros de 100.000, ¿no saben? La aplicación de medidas de los trabajos financieros es llamada a los milagros de 100.000. Y, tenemos un último caso, la concesión de servicios, tal y como, la acción de empresas de servicios, seguros, datos de abastamiento, etcétera, etcétera. Ahí se establece, con cursos públicos sin valor de credenciales igual a los 400.000, y si es menor, billetes de orden directa. Aquí llama la atención, por ejemplo, el caso de las auditorías y los periodistas, ¿no es cierto? Porque técnicamente las entidades del sector público no tienen libertad para contratar auditorías, es que quien elige a la sociedad auditoría es la contraloría, tiene un reglamento de designación de sociedades de auditoría, pero la autoría los elige, y finalmente ese contrato con la compañía de la sociedad auditoría, es la entidad con la sociedad auditoría, porque tienen la capacidad de elección de los auditores que en este caso correspondiente al público. Pero pero no elige, no elige, no elige, no elige, pero elige, ¿no es cierto? La contraloría, con un reglamento, pero la orden es que cuando se formaliza esa adicción de la sociedad auditoría, ellos salieran de un contrato. Y en el caso de los peritajes, el tema da que pensamos, ¿no es cierto? Porque pensarían que el perito se portaría sometido a la actividad que lo contrata, y uno de los aspectos inherentes a una pericia es su independencia. o perito, o perito, o directamente en este tema, pues, la contratación, entonces la contratación de peritos, ¿no es cierto? Podría dar a pensar que los peritos que están sometidos vía el contrato a las decisiones que finalmente le va a dar la actividad de contratantes, lo cual no es correcto. O sea, se utiliza un contrato, pero lo que no llega no significa que esté en el juicio, su independencia, o perito, porque directamente en este tema, pues, termina indicado a la ciudad, pero nosotros, los hábitos, no se constatan. Los hábitos, se dirigen, se definan, pero la fuente que genera el regreso por el concepto de la actividad de la actividad es el de las partes que están muy permitidas en la actividad. Eso es importante, no lo que importa, porque la inversión que se trata de un contrato en consecuencia es el contrato que significa que el perito, que el árbitro esté prometido a la división de mil contratos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contratos se lebra el Estado peruano en general? Podría, pensaste que todo se celebra contratos regulados por la ley de contratación. Entonces, nada más falso, nada más en general, la verdad. Simplemente para que miremos el espectro de las operaciones que se debe en el Estado peruano, mire, contratos para realizar las decisiones de bienes, servicios, servicios, consultorías, inclusión de obras. Muchas veces no está claro cuando un contrato califica, que es generalmente como un contacto de servicios regulados o de bienes, que es el servicio de bienes regulados por Diego, y cuando uno lo ve, se ha presentado, sobre todo en los casos presentados como posicionarios, por otro caso de rodigmas, que se llama el servicio de limpieza. La posibilidad de la representación de las formas naturales es el servicio de bienes públicos, la representación de servicios públicos y la situación de la política de la estructura, que es otro régimen no tan alto como en el que estamos. Otro régimen es el medio de suceso de sanificación internacional, con situaciones de organizaciones internacionales. Cada día es menos frecuente, pero que sin embargo es un aspecto importante en otro país, ¿no es cierto? Normalmente tenemos cooperación internacional, sea con fondos reembolsables o no reembolsables, a veces hasta con donaciones. Y estos mecanismos, vamos a llamarles, no se llamarles necesariamente contractuales, sino convencionales, a lo cual es que las normas aplicables sean las de la entidad cooperante, las directivas, los suministros internos de la entidad que generan los reembolsos, como es una especie de mecanismo distinto a la liberación interna del país. Esto nos ha generado y genera numerosos problemas, sobre todo cuando esta liquidación, vamos a llamarles internacional, con la integración y la liberación, no cubre todos los aspectos de la problemática que está haciendo en materia entre el centro de la dirección, por ejemplo, en el ámbito de un atletaje. En numerosos casos, y los que yo sugerente no me dejaré mentir, se han tocado con los cuales no discutimos sobre el tema de liquidaciones de obras, ¿cierto? Y la normativa aplicable termina siendo la normativa de los referendos que está perante, la directiva PIN, la directiva de la Unión Mundial, los de la cooperativa respectiva. Y resulta, bueno, que en estos casos, estas normas internas, por decirlo, no prevén un mecanismo, por ejemplo, para el caso de liquidación. La pregunta es, ¿aplicamos, especialmente, ley de contrataciones? ¿Cuál es el proyecto para aplicar ley de contrataciones? Que sea la norma más cercana, la norma más inmediata. No necesariamente, en ese sentido, resultaba en la norma más adecuada, la norma de contrataciones del Estado. Mucha gente lo ha utilizado por hacer la norma reflejo, feo, inmediata. Pero a mí, no me ha pasado, que he tenido casos en tribunales arbitrales en los que el tribunal arbitral estaba integrado por civilistas, ¿cierto? Y los civilistas no veían otra cosa que aplicar liquidación conforme a la red del Código Civil. Entonces, aplicar el Código Civil y aplicar ley de contrataciones con revisión subletoria, yo voy a referir y prefiero la norma de contrataciones del Estado porque es la más atrovisada. Que en ambos casos surca la discusión de decidir, estamos haciendo lo correcto, que vale la autorización de ley de contrataciones en ese caso, que vale la autorización del Código Civil. Y cuando estamos en todo el puesto de fotografía, que haga la judgments, por normas y procedimientos que comienen de legislación internacional, ahí hay un problema que mínimamente no se termina a resolver. ¿Ok? No, eso es que lo convenga un pedazón de legislación internacional o de evolución nacional, sí. ¿Ok? Yo voy a preguntarle a qué normas, ¿hay el Código Civil que puede observar la legislación que no se utilizan como diseño de liquidez de contrato de obra se utilizan todos los argumentos de cumplimiento o incumplimiento contractual del tema del año, del tema de mora, de responsabilidades o sea, los civilistas finalmente lo que hacemos es utilizar el barraje suplectorio del código civil para resolver el problema lo utilizan como tema de temas pendientes para liquidar un contrato claro, no podemos hacer cualquiera claro, claro, o sea, yo tengo varios casos con los cuales tenemos que definirles la alineación multar conforme a normas internacionales y no tenemos un pacto normativo para eso porque las directivas internas del BID, del GIZ o de las operantes no potencian nada entonces, bueno, todos los civilistas como Estado pero dicen, aquí aplicamos todo lo civil y en un plan de la alineación civil ellos adaptaban el esquema legislatorio a esquemas, por ejemplo, de se culminó o no se culminó el ámbito del contrato ¿cierto? hubo una responsabilidad compartida o la responsabilidad de una alineación y se generó una causal de resolución que es implicada por otra parte de la alineación y personalidad, otro costito, cosas mayores o sea, todo lo que empieza a decir que finalmente en el plan de el sectorio cuando tú tienes una inspección en la alineación de la alineación lo terminamos aplicando a caso y la diferencia es extrema porque inclusive en el Podemos del Instituto de Estudios de la Alineación que hay mucha regulación que se deja casi a razón en el criterio de dignidad que son incompatibles con el derecho de los administrativos ¿no es cierto? en materia siguiente hay una discusión que dice que tú puedes reducir a otro criterio la cuantificación de órganos el sistema es absolutamente subjetivo ¿no es cierto? difícilmente en un ámbito administrativo tú tengas esta posibilidad de aplicar una inspeccionalidad esto es lo que tenemos por él ¿ok? luego tenemos la famosa polémica o otra polémica de los contratos de ley o convenios de estrategia jurídica es un tema grueso ¿no? entonces donde también tenemos bastantes polémicas con nuestros amigos civilistas ¿no? porque hay toda una especie de vamos a decirlo de conflicto sobre la naturaleza política de los contratos de ley y los convenios de estrategia jurídica de los contratos de la ley nadie en cuenta de su existencia ¿no? pero hay quienes dicen estos contratos de ley y estos contratos de estrategia son estrictamente civiles y se basa en una disposición anacrónica del interés del artículo 757 que estableció en un momento que cuando el Estado apartaba este tipo de contratos se lo restringía y se colocaba en un plano de hipocontratante ordinario sin embargo la naturaleza misma del contato de ley en los convenios de estrategia es un tema más complejo porque muchos de estos contratos vamos a decirlo así establece una relación política donde el Estado está involucrando miles de activos de servicios que de alguna manera tienen un estatus político que no puede ser disparado a un estatus de parte de un contratante singular los civilistas dicen señores en este tipo de contratos el Estado lo que ha hecho es autolimitar sus propietarios de sus habitantes y se ha convertido en una parte civil los civilistas decimos que el Estado nunca pierde su propietario lo que hace simplemente es no ejercer efectivamente en este tipo de mecanismos pero yo bien necesito decir que es un contrato civil es un contrato administrativo con la regulación ahí tenemos que poner en términos de prácticas la discusión es suciosa porque efectivamente los problemas de estabilidad los contratos de dientes que tienen por ejemplo cláusulas arbitrales cláusulas donde normalmente se discute los acasos de determinados derechos y derechos de las obligaciones pero yo veo con esto usted puede todo gracias gracias también tenemos los contratos para la devolución de bienes del Estado el Estado normalmente contrata y contrata con frecuencia para encontrar modalidades el Estado arrienda hacia las versiones de uso hacia los muratos para multas, etc. hay toda una reglamentación para este tipo de temas la anterior norma que lo que hace este tema en el Ejército Supremo 154-2009 en el Ejército Supremo para el Ejército Supremo y el Ejército Supremo en su momento al 0138-BC y recientemente nos ha pedido la declaración reciente sobre el Ejército del Sistema de Bienes Nacionales en el Ejército Supremo en el Ejército Supremo y en el Ejército Supremo regula en forma orgánica este tipo de contactos con modalidades que existe con la idea de otras modalidades especiales que el desarrollo del Estado al marco de las demás operaciones que hemos reconocido el Ejército Supremo otro tema interesante poco desarrollado poco trabajado pero que en otros países tienen enorme incidencia son denominados convenios inter-administrativos que se materializan en denominados contratos de colaboración la relación entre las entidades públicas no siempre es una relación de conflicto hay casos en los cuales las entidades públicas se manejan en el ámbito de colaboración pero la colaboración tiene diversas formas de presentación la colaboración en el Ejército muchas veces es parte de la actividad vamos a decirlo así puntual ordinaria y a la vez oficiosa que puede incluir una entidad en vía de colaboración con otra deberían haber supuestos en las cuales se genera un uso y por qué no decir un abuso en los mecanismos de la interrelación entre entidades públicas entonces vamos a determinar un poquito en este tema para que se pueda entender ese tipo de relación a ver este por un tema de colaboración administrativa si cualquier entidad pública le solicita otra que sabe que en el DMI también también en el DMI está ciudadano se le permiten los documentos y en principio eso no debería tener ni siquiera un costo pero cuando ese pedido se vuelve ordinario o interactivo y genera sus costos en una organización hay que ir pensando que esa actividad ya no puede ser la de mera colaboración sino hay que ver la necesidad de celebrar de alguna manera un convenio de colaboración entre entidades con parte de estos puntos la colaboración administrativa es casi similar al derecho al alimento ¿por qué? porque plantea básicamente tres elementos es una necesidad de Estado de necesidad de quien requiere de la idea que requiere a otra entidad ¿no es cierto? o sea tiene que haber una necesidad de ir a una de una entidad a una entidad para facilitar esa colaboración una segunda característica es que es una suerte de posibilidad de la segunda entidad para facilitarle el requerimiento de la primera entidad y como los alimentos juntos son requisitos un exo causar entre lo que se pide y lo que se debe adquirir entonces esto es un otro en el hecho del momento básicamente es eso Estado de posibilidad de estudios de necesidad y el vínculo lo que dieron para causar igual en el tema de la colaboración en el tema de la colaboración tiene que haber tocado el requisito mínimo sin embargo se han presentado el sistema de los cuales esta colaboración se puede tornar abusiva se puede vamos a decirlo así tornar fresca se puede tornar excesiva o negosa ¿correcto? ¿de dos casos? me pidieron cerrar un convenio con SUNAR para todo lo que sea la base de registro vehicular ¿ok? lo normal es ahí que el SAT se lea un convenio de colaboración ¿ok? en este caso con SUNAR para que le facilite el registro de colaboración sobre las cosas que le han hablado con SUNAR no quería en el periodo para conseguir este argumento que SUNAR decía que trabajaba con usuarios comunes y coordinadores y que esta información no le podía en tanto privilegiar al SAT en la medida que el SAT era un usuario para tener el SAT le decían que no le decían es cierto que yo soy un usuario pero yo no soy un usuario yo tengo que hacerle visitas a usted no es lo mismo que el SAT que tiene el costumbre de cambiar carro de tres de cada año cada tres de años va a leer la información de vista de los vehículos de algún bar de los autistos a que la semana le facilite esa información al SAT de los temas de los trabajos del día que se dio 5 mil visitas diarios ustedes se imaginan que que se justifique la misma tasa para el Estado común corriente que el mismo valor para una entidad como el SAT que tendría que por eso permanentemente a visitar los registros de la UNAR los portos sean inmaneables pues el SUNAR no debería cobrarle una tasa de especialidad al SAT y básicamente durante muchos años el SAT trabajaba sobre la data del registro vehicular que cuando seguían daño en la sala de eso hay muchos años con los consiguientes problemas entonces cuando los señores del SAT saben por sus virtualistas de esto yo no sé si ya han cerrado el convenio al 2013 pero teníamos cuidado porque muchas de ellas salen sobre la base de data que no está en tiempo real con la data de la SUNAR ese es el problema y se pueden generar a muchos como el director de la UNAR diciéndose que no este carro está como orden de captura no ha pagado la multa etc. ese es el problema en términos reales entonces ¿qué es el problema nos está pasando ahí? que la colaboración que te diga por el lado de la SUNAR ellos la entendían como una colaboración para sacerdotar la información pero que no afecte costos y por otro lado de la SUNAR tendrían que al menos en un usuario un usuario común y corriente tendrían que obtener una facilidad en la otra parte que también era exacta ¿cierto? otro caso obviamente me acuerdo mucho el caso de COPI o de la INCLUIMACIÓN con COFOR COPI o de la INCLUIMACIÓN siempre ha tenido un problema del saneamiento físico legal de las áreas que vivían en materia de todos los proyectos sobre todo de concesiones entonces COPI tenía la costumbre de pedir al pueblo toda la asistía pública y todos le daban facilidades el P.O.O. y todo pero había proyectos en los cuales tendrían el problema empadronar a 5.000 5.000 poseedores formales entonces y COPI tenía sus programas que ellos llamaban de toma de jurisdicción donde ellos tenían un programa que precisamente había sido ya valorizado por el Banco Mundial y tenían su cronograma de registro de jurisdicción entonces que vienen del periodo de COPI a COPI indicaban que ellos tenían que armar legadas sobre COPI o CENSA ¿te acuerdan? entonces en un momento se preguntó lo siguiente me dijeron ah ¿tú quieres que no chame para ti? le digo COPI bueno vamos a hacer un convenio donde le vas a dar la posibilidad de que yo contarte a 50 o 60 personas y te cobran y te cobran como un consultor y vas a los consultorios que ve entonces en la práctica COPI se comportaba por ejemplo en algunas operaciones con COPI como consultor la ventaja que tenía es que estaba generando una relación jurídica directa entre entidades públicas pero en cuanto a costos era como si hubiera contratado a una empresa especialista en saneamiento urbano informal la ventaja de la dependencia es que lo estabas haciendo en forma directa como entidad pública con la facilidad que te podía generar en este caso como entidad pública pero era una típica relación ya patagonista o sea porque COPI tenía que armar equipos paraleles para contratar con COPI y me temo que eso no debe haber cambiado mucho porque hoy día se sigue teniendo el mismo problema y finalmente si no necesitas o no planteas una transabilización con particular si lo quieres hacer como un Estado o un Estado mismo tendrías que ser lo mismo igual que no me lo ha acontecido inclusive cumpliendo las medidas vitales por los por los tales de reformación entre salud y SUNAT acuérdense que la relación de salud es un primero me hizo por vía de convenio y después se ha externalizado por mandato legal yo tengo un par de detalles donde lo que estamos discutiendo es los saldos los saldos por reformación que no coinciden entre lo que plantea la salud y lo que plantea el conmigo SUNAT por temas de proporciones convenios interabitativos convenios de colaboración un tema que quizás podrían gustar de dos temas de cualidades por este tema que es un tema poco trabajado y que era un tema de atención es primero la naturaleza política del convenio y segundo hasta quienes se extienden las posibilidades de la convenio es un tema que yo quiero tratar de ustedes un pequeño matiz consultable yo se creo que hay diferencia entre contrato y convenio con la administración parece lo mismo pero no es lo mismo si ustedes ¿cuál es el decreto de un contrato y un convenio que le lleve ¿cuál es el convenio y un contrato? el contrato dependiendo de una contra organización económica ¿cuál es la organización económica? ¿el contrato implica una reacción jurídica en Colombia? ¿el convenio no? ¿el saludo? ¿ahá? normalmente la gente dice la diferencia entre contrato el convenio hay que encontrarnos contigo la reunión de la ceremonia que es el convenio del acuerdo civil y el convenio no que es día los dos cuestan los dos cuesta no nos engañemos ¿ah? mañana tenemos un convenio de colaboración de tu identidad y identidad B y eso va a costar hasta la peyería que el escritorio debe aceptar los responsables de cada parte los convenios cuestan los contratos cuestan los dos tienen que estar solos entonces ¿dónde está el frente? porque el frente está ahí ¿qué es decir un convenio y un votado? pero la dignidad de tu público no puede ser un determinado público ¿cuándo hay una relación jurídica entre adiós